La familia cree que la intención de quedarse con la vivienda fue lo que motivó este asesinato. Esto manifestaba un hermano de la víctima hace instantes. Nos encontramos en este momento con el hermano de la víctima, quien vamos a hacerle la consulta. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es el pedido que se le hace a las autoridades? ¿Se va a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares? ¿Qué se le pide a las autoridades, por favor? Que justicia, justicia y que investiguen a fondo esto. Porque no puede ser que el señor solito lo haya hecho todo esto. ¿Usted cree que hay otras personas involucradas en el delito? Sí, yo creo que hay otras personas implicadas en este delito. Porque él solito no creo que haya podido. No la puedo creer yo que él solito lo haya podido hacer, llevar, alzarlo. Mi hermano era bien robusto, bien grande. Y él solito no lo ha podido llevar allí a enterrarlo. ¿Tuvieron que haber otras personas involucradas? ¿Eso piden ustedes que se investigue, que se amplíe la investigación? Que se amplíe la investigación para que caigan todos los implicados en esto, en este asesinato. Porque mi hermano no merecía morir así, no merecía ser matado así, tan cruelmente. ¿Quiénes serían las otras personas involucradas? Involucrada su mujer, porque esto no ha sido de la noche a la mañana. Esto ha sido planeado con tiempo. Y nada, digamos, lo que pido es justicia para mi hermano. Señor ministro, ayúdenos a esclarecer este asesinato de mi hermano. ¿Él deja varios hijos en la orfandad? Deja seis hijos en la orfandad. ¿Qué se dedicaba a él? Sí, él primero trabajó aquí en la aduana, luego era socio de los mototaxistas. Luego se fue a los pozos porque la mujer le dijo que vaya y trabaje como carretillero. Y ella fue la que se lo llevó a trabajar como carretillero para hacerle todo esto. ¿Sabe las causas, el motivo por qué tomaron esta decisión? La causa puede ser, digamos, para quedarse con toda la casa que él construyó con el sudor de su trabajo. Muchísimas gracias al informe que tenemos en este momento. Cuando los familiares están exigiendo que la investigación se amplíe a los otros integrantes de la familia del señor que será cautelado en las próximas horas.